Sí, buenos días, mi nombre es Danita Ciguano, soy el director técnico de las divisiones formativas de Aucas, en este caso con la SU-16, me parece que es un grupo extraordinario, los chicos tienen un gran futuro y estamos trabajando para que ellos sean cada día mejores personas sobre todo y grandes futbolistas. Ahorita se la pongo arriba, ahorita va, hola, se me agarra ahí, ¡AhRISTO NICULANDO QUE IBA HAY MALAR AL EL JALUX Mi nombre es Marieta Benalcaza, soy el fisioterapeuta de la SUF 16-18 y los chicos están en una excelente condición física y mental para jugar en primer lugar. Milton Román, asistente técnico en la categoría 16-18 en Ciudad de Puebla Usted. Más información www.mesmerism.info.org. Buenos días, mi nombre es Nelson Videla, soy entrenador de las categorías sub-12 y sub-14 de Aucas y coordino la escuela de formación del club. Con respecto a los chicos de formativas de la 12 y la 14, realmente me parece que han hecho un gran año de trabajo, me parece que han evolucionado muchísimo. Y respecto del tema de la escuela, la escuela arrancó hace unos meses, de a poco va mejorando, los chicos ya están participando en un torneo, han tenido bastante buenos resultados, así que esperamos seguir trabajando y que algunos chicos de la escuela tengan la chance de pasar a trabajar con la formativa. Mi nombre es Robert Polcar, soy profesor de la escuela de fútbol de las mañanas y aquí con la escuela de fútbol estamos trabajando para seguir adelante en este camino que es el fútbol. Miren el fútbol, etc. ¡Dale, Fabricio, bucha la cabeza!